¡Vaya que cambiaron las caras en Coapa! Luego de golear a Chivas en el clásico y previo al clásico joven ante Cruz Azul, el próximo sábado en la cancha de la Azteca las sonrisas y felicitaciones regresaron al nido. Todo encabezado por John De Luisa, presidente del Comité Deportivo de Grupo de Fútbol de Televisa, quien se dio una vuelta por las instalaciones americanistas para motivar a los jugadores de cara al cierre de torneo. Por eso hubo apretón de manos para el técnico Antonio Mohamed. Y por qué no, para todo el cuerpo técnico de los emplumados. Obvio, para el goleador Luis Gabriel Rey. Y una larga pero larga plática con el capitán Akivaldo Mosquera. Vaya, una arenga completa para todo el equipo. Y el cambio de humor se notó en todos. En el turco más relajado, errado aún en las muestras del tiro al arco, pero bromista y ocurrente con Zambuesa y compañía. Todo está bien en América, parece proclamar el estratega. Habrá que ver si el impulso alcanza para vencer al líder, que ya lo avisó Rey. Llega el clásico joven a la baja. Ahora todo depende del turco para ver si lo visto ante Chivas es un espejismo o una real mejoría americanista.